Este 13 de julio es el Día Mundial de la Sensibilización del Trastorno por Déficit Infantil. Roberto Ordóñez, especialista en salud mental, afirma que es necesario conocer y diferenciar las características de este padecimiento. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que la ciencia todavía no tiene evidencia de qué lo provoca. Puede ser genético, puede ser social-cultural, puede ser hereditario, congénito, no tenemos una evidencia de qué es lo que lo provoca. Pero sí tenemos al niño ahí que está bastante energizado. En este punto, Gabriel, hay que diferenciar. No es lo mismo el niño inquieto que el niño con trastorno de hiperactividad, por favor. Hoy por hoy a todo niño que anda brincando, que anda saltando, dice, este chaval es hiperactivo. No, es un niño energizado como cualquier otro niño. Los niños son inquietos, corren, patalean, pero no necesariamente es hiperactivo. La hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo y debe ser diagnosticado por los especialistas adecuados. El especialista brindó recomendaciones a los padres de familia para tener un mejor manejo para los niños en el hogar quienes a causa del confinamiento que ha generado el COVID-19 podría incurrir en una profundización del trastorno. Número uno, es importante que el padre revise cómo está su comportamiento hacia los demás niños. En este sentido, desarrollar inteligencia emocional de parte del padre. Que no grite, que no agrede, que no haga violencia hacia el niño o a alguien más de la casa. Número dos, hay que revisar cómo está el trato de pareja y la situación de familia. Que no haya violencia intrafamiliar porque eso va a estresar a los niños. Número tres, hay que revisar si hay reglas adecuadas y acordes a la etapa del desarrollo del niño. Muchas veces ponemos reglas, Gabriela, que no tienen nada que ver con el niño y castigos que no educan. En este sentido, usar la violencia con un niño con problemas de hiperactividad nunca ha sido adecuado. Número cuatro, educarse. Y a propósito del día de la sensibilización, es muy importante que nos eduquemos en el tema, conocer más sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y número cinco, por favor, ser empático con el niño. A veces nosotros nos olvidamos que fuimos niños. Hay que ser empático con nuestros niños y entender que el encierro, que el confinamiento lo va a estresar y lo va a energizar. Y si es un niño con hiperactividad, lo va a energizar el doble. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.